Música Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca gracias a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de redes sociales y a través de Telecable Canal 44 y Telecable Maxicable Canal 12 en Cungapeo y Tuxpan con José Luis Arriaga y a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos gracias por el favor de su atención a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos hoy iniciamos este martes 26 de junio del 2018 felicitando a las personas que celebran su normástico este día Guillermo, Guillermo Abad a Próspero Obispo de Aquitania y Máximo Obispo de Turín Salomón, Rey de Bretaña Mártir Adalberto Confesor a Lucía Febronia y Mártires esto a ver, vamos a ver, siempre andamos tergiversados es lunes, martes 26 yo estoy dando los santorales de ayer martes 26 hoy San José María Robles hurtado, mártir mexicano originario de Mascota, Jalisco ferviente, devoto del Sagrado Corazón de Jesús escribió pequeñas obras para propagar su devoción fue fundador de la congregación religiosa Hermanas del Corazón de Jesús murió víctima de la persecución religiosa el 26 de junio de 1927 San José María Escriba de Balaguer nacido en Barbastro, España el 9 de enero de 1902 fue fundador de la Prelatura del Opus Dei canonizado por San Juan Pablo II el 6 de octubre del 2002 Santos Juan y Pablo hermanos mártires Antelmo David el Hermitaño Salvio y Superio Martínez Magencio Pelayo Mártir y Perseveranda Virgen felicidades también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario en unos momentos más estará aquí con nosotros el candidato independiente para la presidencia municipal de Hidalgo El Mundo Isidro Pérez estará en unos momentos más para que si usted quiere hacer alguna pregunta con mucho gusto teléfono 15 408 73 y hacemos extensiva la invitación para todos los demás candidatos que quieran estar con nosotros es abierta y es para todos bueno cierran filas y hablo en el estado el priista arengó que es la hora para que Michoacán se asegura pidió razonar el voto el morenista reiteró que no va a traicionar la confianza de todos los que han creído en él ambos candidatos se declaran listos para ganar las elecciones del próximo domingo rescate por parte de la federación aún en espera dice la Universidad Michoacana pues no hacen reingeniería y con sus el sindicato pues quiere seguir con sus prebendas va a ser difícil que les den más recursos definidas primeras llaves de octavo muere parte de la historia el hombre viejo del reconocido programa El Precio de la Historia Richard Harris Richard Harrison murió este fin de semana a la edad de 77 años muchos de ustedes lo han visto allí en esta casa de Peño allá en Las Vegas era el patriarca y pues murió Richard Harrison el viejito de ahí de de la casa de Peño ya tenemos el contacto con César ahorita vamos a entrar de Morelia corresponsal de Morelia y que siempre nos tiene al tanto de lo que está ocurriendo en la capital del estado buenos días César buenos días Gerardo González que tal amables televidentes un gusto saludarlos desde Morelia comentarles que pues señor candidatos del Partido Verde José Antonio Mí y Andrés Manuel López Obrador candidato de la colección Juntos Haremos Historia pues cerraron su campaña estatal uno en la plaza Morelos de esta capital y el otro en el centro histórico de Morelia el primero pues señaló ante algunos que se dieron en la plaza Morelos pues que impulsará en caso de llegar al gobierno federal pues apoyos y recursos para fortalecer el turismo en paz pero lo mismo que fortalecerá la seguridad así mismo pues también dará apoyos a la universidad michoacana pues para que salga de este pues el ministro al que se encuentra por su parte Andrés Manuel López Obrador candidato de la coalición México al frente pues dijo que quitará la atención a los expresidentes de la república dijo que esto no es venganza sino justicia lo mismo pues digo que también dará apoyos entre 10.500 pesos y 2.500 los primeros para los jóvenes que no tengan estudios y pues mientras se capacitan en algunos trabajos pues dará 3.500 y a los demás estudiantes 2.500 los que estudien el nivel de bachillerato en un medio superior así mismo pues dijo también que ya se acabaron los rechazados en la universidad michoacana ahora que lleguen a la presidencia de la república dijo que eso no puede ser posible vamos a escuchar un poco lo que dijo Andrés Manuel López Obrador mira bajas el volumen un poco candidato de la cual mira este César que no esté muy alto el volumen porque se vicia si a ver que hacemos bajar el volumen de la grabación que vayas a poner ah si claro si vamos a bajar un poquito te agradezco si decimos que vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en la en la en el centro histórico donde estuvo acompañado por el ex fundador de las autodefensas aquí en México y pues estuvo acompañado por diversos candidatos a los puestos de representación popular del partido Moreno adelante Andrés Manuel López Obrador ante una plaza abarrotada por militantes que estuvieron desde el centro histórico hasta el colegio de San Nicolás en donde por cierto Andrés Manuel López Obrador pues no pudo llevar un acto que llevaría debido a que venía desde Acapulco y pues ya no se pudo realizar este acto en otra información pues comentarles que el procurador general de justicia del estado Martín Godoy Castro pues anunció que ya hay una persona detenida supuestamente por haber sido la autora del del asesinato de Alejandro Luchave Zavala candidato a la presidencia municipal de Tareta por la coalición Tareta en al frente así como del asesinato de Fernando Ángeles Juárez candidato al municipio de Cuamo por el partido de la revolución democrática dijo que ya hay tres detenidos que estos habían subido primeramente a la ciudad de México y posteriormente subieron a la ciudad de Hidalgo en donde pues fueron detenidos cabe señalar que también se pretendió detener al o se detuvo al al director de la seguridad en esta población y pues hubo algún altercado ahí con los policías del municipio de Ocampo pero que ya se encuentran detenidos y están pues haciendo las averiguaciones correspondientes vamos a escuchar lo que dijo Martín Godoy Castro el procurador general de justicia del estado si no habrá impunidad ningún acto que intente vulnerar a las instituciones será tolerado en este sentido pues Cordoy Castro dijo que los enemigos de las instituciones y de la democracia que se ha construido en este estado pues serán detenidos y se buscarán en donde se encuentren si no habrá prego adicuatel como lo ha indicado el gobernador de Michoacán Silvano Aurelio Desconejo esa sería la información que tengo hasta el momento Melado si en el caso de estuviste tú en los dos mítines o nada más en uno primero estuvimos a unos 20 minutos en los que habló José Antonio Mil y posteriormente nos pasamos justamente nos dio el pico porque había compañeros que acá tenían tres horas en el índice del Manuel López Obrador que terminó dos, tres horas después así es bueno pues te agradecemos mucho tu llamada ya desde Morelia César y mañana pues estaremos dando el comentario final de lo que tú percibas ya de cara a las elecciones sí como no de hecho ya está por cerrarse ya las las candidaturas las campañas y pues vamos a esperar a ver qué cuáles son los resultados y estaremos informándoles muy bien gracias vamos a un corte y regresamos con ustedes cuidemos nuestros bosques quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos detengamos los incendios forestales denuncia al 911 si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio personas o vehículos sospechosos informa a las autoridades denuncia llama al 911 tu llamada es confidencial y anónima la ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea detente no le abandones modifica tus decisiones cada minuto en la calle pone en peligro su vida el maltrato por negligencia o abandono es una violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 hola soy Sara Marín y nos vamos con información listo el seguro contra daños por lluvias en cultivos el gobierno del estado a través de la secretaría de desarrollo rural y agroalimentario se mantiene en permanente alerta ante las intensas lluvias que se han registrado a lo largo y ancho de la geografía estatal Rubén Medina Niño titular de la dependencia arriba citada destacó que este año se tiene una cobertura de seguro contra daños en cultivos por fenómenos meteorológicos que cubre 993 mil hectáreas con una inversión superior a los 165 millones de pesos el responsable de política agropecuaria de la entidad manifestó que dicho seguro también cubre daños hasta por 121 mil cabezas de ganado bovino ovino y caprino así como 72 mil metros cuadrados de granjas acuícolas 13 mil 313 colmenas y 2925 embarcaciones Medina Niño dio a conocer que ha girado instrucciones a las 10 delegaciones regionales de la cedua a mantenerse en permanente alerta con los 113 ayuntamientos de la entidad ya que las lluvias continuarán en una gran parte del estado al respecto dio a conocer que a las fechas ya se tienen el reporte de afectaciones en cultivos en una superficie de 1653 hectáreas en municipios de Penjamillo y Numarán la cedua dijo contaba con una fotografía de satélite que abarcaba alrededor de 4000 hectáreas afortunadamente el impacto fue menor destacó el primero de julio sin duda habrá una participación copiosa el presidente de comisión de gobernación en el congreso del estado Mario Armando Mendoza Guzmán hizo un llamado a los ciudadanos a realizar una copiosa participación este primero de julio en la jornada electoral en donde confió que acudirán a las urnas a realizar un voto libre y razonado a seis días de la jornada electiva el diputado local hizo un respetuoso llamado al gobierno estatal y autoridades electorales para garantizar una jornada de tranquilidad y paz y en este contexto demandó a partidos políticos poderes del estado y órganos electorales a cerrar filas frente a los hechos de violencia ocurridos en Michoacán el diputado del PRI sostuvo que la mejor arma de los ciudadanos y las instituciones es la participación hacer valer nuestra voluntad con el voto en las urnas e instó a la ciudadanía a no ceder a la cultura del miedo por el contrario sostuvo debemos ser copartícipes de generar condiciones de tranquilidad y paz en la entidad en lo que resta de esta contienda para posteriormente iniciar el proceso de reconciliación así mismo refirió que Michoacán necesita de la unidad de la sociedad poderes ejecutivo legislativo y judicial y las instituciones electorales para hacer de esta elección histórica una de las de mayor participación ciudadana finalmente invito a todos los actores políticos a participar en un clima de civilidad dejar de lado las descalificaciones y abonar al respeto y la tolerancia para dejar huella con un proceso electoral ejemplar bueno pues ya está con nosotros Edmundo Isidro Pérez quien es el candidato a presidente municipal por la vía independiente por primera vez en la historia de las elecciones modernas en México se da esta figura cuando menos aquí en Ciudad Hidalgo y en el estado Edmundo bienvenido buenos días muchas gracias señor Medardo muy buenos días gracias por aceptar la invitación que está abierta a usted que nos haya hecho esta invitación muchas gracias licenciado que como ha palpado usted la respuesta de la gente para esta figura de independiente que ha escuchado de las gentes como se siente muchas gracias dice que es sorprendente es sorprendente porque la gente la verdad ha dado una muestra no solamente de la intención de participar mire me llama mucho la atención aquello que saluda ese saludo sincero un abrazo una sonrisa mire aplausos sí o sea sin que sea gente que esté ahora sí destinada que se le haya dicho pues que tienes que estar ahí porque si no estás bueno por cualquier razón sí sí la gente se acerca con una voluntad y una sinceridad porque le estamos hablando con sinceridad desde luego y hay esa esperanza puesta en el candidato independiente así es eso es lo que nos hace desde luego pues el realizar una una buena puntuación respecto a a la respuesta que le vamos a dar a esta gente así es dice porque le estamos hablando precisamente con sinceridad estamos hablando de ciudadano a ciudadano nada de todo aquel ramillete de promesas exacto pues son ramilletes de promesas y nosotros estamos acudiendo de una manera natural y de esa manera natural se está manifestando la gente los ciudadanos ¿qué le pareció la convocatoria que hicimos nosotros en tiempo y en forma para el debate y donde no asistieron la mayoría de candidatos únicamente el del PRI este el contado público Rubén Padilla y usted ¿cuál fue la reacción de la gente? mire la convocatoria fue buena sí fue oportuna yo vi el documento cuando que usted me hizo llegar sí sí y los demás eh candidatos de partidos sí ellos fueron convocados o invitados con toda anticipación primero que yo sí incluso una semana antes yo vi el documento que tenía desde recibido sí así que nada de aquello de que me dijeron un día antes y que yo tenía actividades y que el chaparrito ahí me iba a atacar y que no sé qué cosas bueno eso sí eso sí le temían más al diálogo bueno era un diálogo claro no era confrontación no era una confrontación entonces desde luego que un tacho bárase así la palabra sí sí mucha gente se decepcionó de muchos de ellos porque eso es un signo de menosprecio sí para los ciudadanos así es signo de menosprecio y si este es el mensaje que están dando para no asistir al debate entonces cómo entender que van a que van a ser sensibles ante el ciudadano sí la fíjate fíjate cómo cómo está esta parte tan negativa elemental muy medular ahí vieron el mensaje de que no saben atender de que no van a estar con la gente que le van a cerrar las puertas que van a ser indiferentes fríos completamente fíjate ese candidato que la gente de Estados Unidos que nos sigue a través del Facebook sobre todo y de la página fue la más molesta dice decepcionados estamos de ellos teníamos una buena imagen hoy realmente se burlaron de nosotros nosotros no somos más que un puente para llevar la información y comunicación a todos si queremos ser equitativos nos tachan de esto los de un partido nos tachan de otro los otros partidos entonces es seña de que estamos bien y muy cierto porque por ahí dijo un un candidato dijo es que ahí este el señor me ha dado dice pues pues no dice cuando que a mí me convoque el IEM el INE o que lo haga ese debate lo haga una universidad entonces voy el documento decía que estaba precisamente avalado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán y ellos fueron los que siguieron toda la norma todo el formato porque digo yo leí el documento documento que también tuvieron los candidatos en sus manos porque ahí está de recibido yo vi ese documento además el IEM y el INE nos pidieron hagan el debate hagan invitación todos los días reiteramos la invitación a que vengan no vienen ya no es problema de nosotros aquí este medio sirve para llegar a mucha gente por eso el licenciado toma en cuenta los medios de comunicación porque se llega a miles de gente y no hay reserva no hay nada acondicionamiento se puede decir lo que quiera pero aparte los medios de comunicación quienes no entiendan los medios de comunicación no están entendiendo entonces lo que es el mensaje y lo que es el acercamiento porque los medios de comunicación son ese puente sí entre el el que emite el mensaje y el que lo recibe así es y que lo recibe precisamente pues es la ciudadanía así es entonces y ellos son los que van a valorar ellos son los que finalmente el medio precisamente es nada más el medio sí no es claro ante el medio hay una persona sí pero el signo principal es esa comunicación la forma en como se está transmitiendo esa comunicación así es y que no entienda lo que es comunicación no va a entender al ciudadano y cómo gobernar tampoco es elementar así es dice que hablando de de esta forma yo lamento y hago una invitación a los medios sí a los medios de comunicación la radio la televisión la prensa escrita las nuevas tecnologías de la información porque no podemos estar ajenas no, no, no sobre la tecnología de los medios de comunicación me hubiera gustado mucho que hubieran convocado a una mesa de diálogo mesa de diálogo sí, sí, sí los candidatos sí pues yo los invitaba también a un foro le decimos no vamos a poner no vamos a pedirle permiso a alguien ni a nada en eso sí tenemos todo el derecho de hacer los foros pero todos decían no, pues es que yo tengo compromisos no no hubo respuesta licenciado nada más de usted y de Rubén no hubo respuesta de los demás no sea que él le teme pues quién sabe que hubiera habido esa mesa de diálogo no un foro no, no la mesa de diálogo a ver vamos a vamos a platicar a ver tu candidato de este partido tu candidato de este otro partido tú de este verdad incluso a ver por qué tuviste que unirte con tantos partidos no puedes solo dónde está dónde está esa doctrina dónde está esa ideología dónde está esa ideología que dices que tienes tus principios y que no los podías mezclar con nada tal parece que es un mensaje de que la moral es cuestión de tiempo sí parece no no, no, no y yo recuerdo los agarres que se daban entre los partidos estos de izquierda de derecha de centro que pareciera como que ni en el infierno iban a estar juntos y ahora se abrazan ahora se abrazan pero ahí van yo creo que el poder llama más recordemos una cosa el que paga para llegar llega para robar así es es indiscutible así que pues mucho cuidado ciudadanos reciban lo que les dan les van a dar dinero ya les están dando partidos políticos si lo sabemos ya los están dando les van a dar más ahora que tuvieron cierres de campaña les dieron un dinerito para venir les enviaron la misma hace 50 años que yo recuerdo que enviaban los vehículos entonces es eso el candidato independiente es precisamente independiente así es con toda la voluntad vamos a ir un corte vamos a ir un corte y regresamos nuevamente con el candidato independiente para la presidencia municipal de Hidalgo el licenciado Edmundo Isidro Pérez para que nos dé su mensaje final y sobre todo para que nos dé los puntos más importantes de proyecto de gobierno en caso de que el voto ciudadano lo lleve a ocupar la presidencia regresamos en un momento cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 yo me comprometo a hacer mejor cada día haz un compromiso contigo mismo comprometerte está en ti está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad no sé si carati para magimparar ectu no wegak egi magi wawarik sintau no sé si carati pagi masitav wawarik tuin no sé si carati pagi maneni mairarik tuin no yugari campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres cuidemos nuestros bosques amigo agricultor si vas a preparar tu tierra para siembra acude a las oficinas más cercanas de Zagarpa y Cedrúa las zonas afectadas por incendios no podrán ser destinadas para actividades agropecuarias durante los siguientes 20 años detengamos los incendios forestales denuncia al 911 yo soy tolerante con los que piensan diferente a mi al final todos somos iguales ser tolerante está en ti desde en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad en ti y amén en ti y amén en ti y amén ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos nuevamente con ustedes y con la presencia del candidato independiente a la presidencia municipal de Hidalgo, el licenciado Edmundo Isidro Pérez, quien pues con esta acción histórica, la ciudadanía alcanza pues un paso más en la democratización del país al permitir, y no es que lo permitan, sino que la misma ciudadanía a través del tiempo exigió, que hubiera también la figura independiente. ¿Qué futuro le ve a esto de los candidatos independientes, licenciado? Bueno, hablar de futuro, yo quiero decirle primero que estamos en el presente. El futuro implica el domingo también, ¿eh? Y estar en el presente, quiero decirle que es un movimiento ciudadano, y que este movimiento ciudadano ya nació, y que este movimiento ciudadano no hay quien lo detenga. Y no hay quien detenga este movimiento ciudadano, porque cada vez somos miles de ciudadanos dispuestos al cambio, dispuestos a que los partidos políticos dejen de mentir, dispuestos a que los partidos políticos dejen de existir. Es una nueva ideología, es una nueva doctrina, es el pensamiento social, es la revolución de ideas, es la transformación, precisamente, de lo que es el Estado, lo que es la sociedad. Y la sociedad, desde la perspectiva política, económica, cultural, económica, y todo lo que conlleva precisamente al desarrollo. Por eso, este es el presente, esto es lo que estamos realizando, y este es el mensaje que va para los partidos políticos, para el gobierno, para los grupos de poder, que cuando la ciudadanía se decide, no hay quien la detenga. Yo les menciono, que no ahogarán la verdad, ni con mares de mantas, ni con mares de bardas pintadas, ni con mares de despensas que entrega, ni con playeras, ni con gorras, ni con sombrillas, ni con mochilas, no ahogarán la verdad, tampoco ahogarán la verdad, ni con los miles, o millones de pesos que distribuyan. No la ahogarán, porque ya la ciudadanía, ha despertado y tiene conciencia. Y no le vas a robar la dignidad, esa dignidad que tiene cada persona. Por eso, este es el presente, de la candidatura independiente. Y el futuro, es que el primero de julio, el próximo domingo, venceremos, así como la selección mexicana ha vencido a la potencia del mundo, en el deporte, en el fútbol, ha vencido a Alemania. También el candidato independiente, a través de la ciudadanía, vencerá los partidos políticos. Y este es lo que se le llama futuro, o sea, el domingo primero de julio, habrá una candidatura independiente. Licenciado, nos puede puntualizar, para finalizar, algunos de los proyectos, en caso de llegar con el voto ciudadano al ayuntamiento, unos tres proyectos que usted considere importantes. Primero, la parte principal, es el ser candidato independiente, con un pensamiento y un esquema, y también con un conocimiento, para guiar los destinos, del municipio de Hidalgo. ¿Por qué? ¿Por qué con esta seguridad y esta firmeza? Yo soy originario de San Bartolo Cuitareo. Y como originario de San Bartolo Cuitareo, tengo esa cultura, la cultura rural, pero también tengo la cultura del desarrollo, del conocimiento, de mi capacitación en el medio urbano. Conozco las dos culturas, conozco los dos medios, de manera tal, que esto permite entonces, conjugar estos dos, estas dos líneas. Y por lo mismo entonces, llegaré, precisamente, a realizar, como candidato independiente, esa transformación, o este desarrollo, respecto, a que los salarios, del presidente, de los regidores, y de los primeros órdenes, tengan que ser revisados. para poder, entonces, tener el equilibrio, en cuanto a una economía. Luego, tener, ese acercamiento, con la clase trabajadora, es un derecho humano. Recuerda, es tu derecho humano. No, hay por qué ponerte condiciones, sino solamente, hacer, respetarte el derecho, que tienes como trabajador. Luego, a través de, este, este desarrollo, y a través, de lo que permita, precisamente, el ingreso. entonces, ir realizando, las prioridades, que se requiera, en cada una, de las localidades, y en el mismo, en el, la misma cabecera municipal, en el mismo centro, de la ciudad, y desde ahí, hasta las colonias, hasta las localidades, más alejadas, del municipio. Esto no me cabe, la menor duda. Estoy preparado, treinta y cuatro años, en el ejercicio, precuercional, como abogado. Todo lo he desarrollado, tengo actividades, sociales. Treinta y dos años, en la docencia, veinte años, como catedrático, de universidades, en distintas, materias. Así que, sí conozco, el municipio, conozco a su gente, conozco, lo que es, la parte urbana, y conozco, lo que es, la parte rural. Y vaya, aprovecho, para enviarles, un saludo, a, a este grupo, de personas, que juntamente, con un servidor, tuvieron, esa parte, decidida, de ser ciudadanos, y para los ciudadanos, gente a favor de gente, a los, que conformamos, la planilla. Y también, va mi saludo, para, todos los ciudadanos, particularmente, tú que me ves, y me estás escuchando, que te encuentras, fuera de nuestro país, en Estados Unidos, o en alguna otra parte, que no sea México, a mis paisanos, que, de San Bartol, que se encuentran, en Estados Unidos, a la gente, de Ciudad Hidalgo, porque, aquí vivo, en Ciudad Hidalgo, aquí me he desarrollado, a la gente, de Ciudad Hidalgo, que se encuentran, en Estados Unidos, confíen, en el candidato, independiente, soy Edmundo, Isidro Pérez, y estaré, con ustedes, un abrazo, un saludo, y que tengan, un bienestar, con sus familias, desde allá, donde se encuentran, y a trabajar, somos gente, de trabajo. Gracias, licenciado, pues, aquí tienen, el mensaje, del candidato, independiente, licenciado Edmundo, Isidro Pérez, quien, por primera vez, estará, llevando a cabo, esta, jornada, como un, un candidato, independiente, esto, sucede, en toda, la, República Mexicana, y pues, en especial, acá en el Oriente, desafortunadamente, hubo pocos candidatos, se tiene que dar, un paso más, para igualar, y ser más equitativo, en, eh, las prerrogativas, en los apoyos, todo lo que concierne, a poder, registrar, un candidato, independiente, están luchando, están luchando, contra mucho. Sí, sí, se me permite, esa parte, señor Medardo, fíjese que, fuimos, en el estado, inicialmente, un promedio, de 87, aspirantes, a candidatos, independientes, sí, y en cada una, de las etapas, en cada uno, de los momentos, pues, de lo que fueron, quedando, algunos, finalmente, quedamos, 35, aquí, en el municipio, de Hidalgo, me di cuenta, que había, personas, con la inquietud, de, participar, como aspirantes, a candidatos, independientes, no es sencillo, hay que conocer, el derecho electoral, hay que conocer, toda la parte, normativa, pero, también, hay que conocer, el entorno, social, así que, no fue sencillo, sí, sí, muy difícil, un servidor, conociendo, el derecho electoral, fue difícil, fue difícil, porque había que, conocer, toda la parte, normativa, y estar, momento, a momento, cada uno, de los tiempos, estarlos, vigilantes, todos los requisitos, y estarlos, cumpliendo, en tiempo, y en forma, no era sencillo, mayormente, cuando que no teníamos, ningún, recurso, económico, quiero señalarles, a quienes, a quienes, están viendo, que nuestros recursos, nuestros medios, nuestra campaña, son con recursos, muy propios, de cada uno, de los que estamos, participando, disculpa la palabra, pero te voy a decir, con la cooperacha, que hacemos nosotros, ¿cuánto le dieron, de prerrogativa, permíteme, le comento, enseguida de eso, fíjese, una persona, que se dio cuenta, que estaba, iba a participar, todavía no lo daba, a conocer, y le dice, ¿tienes dinero? y sin que yo, le diera la respuesta, el mismo dice, ¿tienes un millón, de pesos, para empezar? y le dije, ay mi hermano, que tengo, diez mil pesos, bueno, pues que era para mis gastos, personales y cosas, y me dijo, estás loco, y le dije, pues te invito, que sigas mi locura, a ver hasta donde llego, con esa locura, esos diez mil pesos, nos sirvieron, para ir a Morelia, a hacer pago, de servicios, de solicitar documentos, de ir a registrar, la asociación, bueno, por la comida, la gasolina, y no hemos necesitado, los miles, los millones de pesos, que tienen, los partidos políticos, con esto, le estamos dando, le estamos demostrando, a los partidos políticos, le estamos demostrando, al gobierno, le estamos demostrando, a los grupos de poder, que el dinero, no garantiza, para poder cumplir, las necesidades, para poder cumplir, el proyecto, el objetivo, que se, ha propuesto, que significa, que con poco, hemos hecho mucho, así que, si tenemos garantizado, el que, con el, los ingresos, que tengamos, podemos realizar, servicios y obras, atender, y atender, a mayor número, de gente, pero sobre todo, atender, y atender bien, las obras, yo mismo, estaré vigilante, de ellas, hay muchas obras, que, y me consta, y tengo elementos, allá en San Bartolo, ahí están haciendo, una obra, que yo mismo, les demostré, que esa obra, está mal hecha, sin ser técnico, claro, entonces, por eso, es esa parte importante, que si sabemos, hacer las cosas, y hacerlas bien, y que, nuestro, nuestra campaña, estamos, en el mismo campo, estamos en la misma cancha, en el mismo rin, que cualquier, candidato del partido político, mi cierre de campaña, nuestro cierre de campaña, fue gente, voluntaria, fue gente, decidida, fue gente, con dignidad, no, no les dimos, para que, asistiera, para que asistiera, respecto, respecto, a, lo que nos concedió, la prerrogativa, denominada, fueron, 99 mil pesos, que ahí están, no las hemos, no los hemos tocado, ahí están en el banco, ahí están depositados, cuando me notificaron, que esa era la cantidad, inmediatamente, tomé, hacer números, así, con una sonrisa, y con una alegría, dije, ah, me alcanza, para una vaporera, de corundas, cada día, o sea, dividido, los 99 mil pesos, entre los, 43 días, de campaña, dije, bueno, pues una vaporera, de corundas, para cada día, pero nosotros, no íbamos por nada, ni siquiera, pensábamos, en prerrogativas, esos 99 mil pesos, los va a regresar, o qué va a ser, les vamos a dar, utilidad, o ya viene utilidad, sí, porque, y este, si usted tiene, esa visión social, yo creo que puede generar, algún apoyo, a la sociedad, que más lo necesite, sí, y le vamos a decir, al INE, cuál fue la utilidad, porque también, le quiero decir, que, en la fiscalización, respecto a la recaudación, de las firmas, del apoyo ciudadano, para poder ser candidato, me solicitó, el INE, mil 735 firmas, es decir, el 2%, del listado nominal, al último corte, del 31 de diciembre, del 2017, 86 mil, 135, 125, el estado nominal, el 2%, en las 76 secciones, que tiene el municipio, no era tarea sencilla, deberían estar repartidos, repartidos, el 2%, no solamente una sección, pues ahí andábamos, en bicicleta, a pie, en la combi, en el urbano, en el, desde luego, el vehículo, las había personas, señoras, con su niño, a la hora en que, en la tarde, reclutando, nos pedían, digo, 1735, reunimos un promedio, de 3 mil firmas, en un tiempo, muy limitado, sí, de manera, a dar, que si hubiéramos tenido, más, más gente, más el medio, humano, y más tiempo, con seguridad, hubiéramos reunido, 5 mil firmas, es decir, al menos, 5 mil ciudadanos, dispuestos, a que hubiera, un candidato independiente, y esta, fiscalización, que nos estuvo, vigilando el INE, el INE, perdón, no, no solo con lupa, sino con microscopio, sí, fui el único, y lo digo, con toda la alegría, fui el único, que no nos hizo, ninguna observación, el INE, a través, de la, fiscalización, es decir, salimos, limpios, esto, no es más, que dar, a entender, y es una lectura, de que sabemos, hacer, bien las cosas, y sabemos, lo que estamos haciendo, por eso, así, transparentemente, así es, entonces, esta es la, la parte, por eso, le señalo, este es mi mensaje, para usted ciudadano, para que, este, esta candidatura, independiente, le garantiza, le garantiza, lealtad, le garantiza, sinceridad, no a la corrupción, de eso, estamos cansados, de los corruptos, por eso, la candidatura, independiente, muy bien, pues le agradecemos, mucho, al licenciado, Edmundo, Isidro Pérez, su presencia, en esta ocasión, primer candidato, independiente, en la historia, de este municipio, y que, tendrá la oportunidad, de llegar a ustedes, con, si ustedes, con su voto, lo llevan, a la presidencia, municipal, el próximo, primero de junio, así que, vote por el canal, independiente, por el color morado, vamos a estar, hasta, la última parte, de la boleta, hasta mero abajo, vayas ahí, color morado, mundo independiente, gracias, gracias, regresamos, en un momento, Cuidemos nuestros bosques, quemar áreas forestales, para cambio de uso de suelo, es un delito, provocar incendios en bosques, se castiga, hasta con 10 años de prisión, o multas, de hasta 3.2 millones de pesos, detengamos los incendios forestales, denuncia al 911, Si observas, una actividad inusual, como excesivo movimiento, en algún domicilio, personas, o vehículos sospechosos, informa a las autoridades, denuncia, llama al 911, tu llamada, es confidencial, y anónima, la ley, protege tus derechos, y las instituciones, garantizan que así sea. y las instituciones, y las instituciones, Lagunillas muestra su preferencia por el proyecto de Macarena Chávez. María Macarena Chávez Flores, candidata de la Coalición por México al Frente, para la presidencia municipal de Lagunillas cerró de manera exitosa su etapa de proselitismo. 5 de julio, fecha límite para inscripción del Parlamento Juvenil. La diputada Mariana Victoria Ramírez invitó a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad a participar en el Parlamento Juvenil Michoacán 2018 y recordó que faltan pocos días para que concluya el periodo de registro, que se encontrará abierto hasta el 5 de julio. En ese sentido, exhortó a los interesados a presentar una iniciativa o un proyecto social, mismos que deberán entregar junto con su documentación establecida en la convocatoria ya publicada en las oficinas del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, ubicado en Avenida Morelos Norte, número 82, Colonia Centro, en la capital michoacana, o bien mandarlos al correo parlamentojuvenil6.gmail.com. La legisladora, quien es integrante del Comité Organizador, destacó que como parte de las novedades que ofrece este año el Parlamento, se ofrece un curso de preparación que tiene como objetivo instruir a todos los interesados en temas como las modalidades de participación, requisitos, contenidos que pueden abordar y la forma en que deberán presentar sus propuestas, entre otros. Los cursos de capacitación se llevarán a cabo en las instalaciones del edificio Alterno Palacio Legislativo, conocido como La Casona, ubicado en Avenida Morelos Norte, número 82, esquina con Aquiles Herdeán, en Centro Histórico de Morelia, los días 27 de junio, de 11 a 13 horas, 28 de junio, en el horario de 17 horas a 19 horas, y los informes por número telefónico serán 3-17-16-14. Mariana Victoria Ramírez hizo un llamado a los jóvenes michoacanos a sumarse a este ejercicio, que tiene como propósito para incentivar la participación de los jóvenes en las tareas legislativas. Y se mostró confiada en que se alzará con la victoria el próximo 1 de julio, ante cientos de laguninillenses, la banderada de los partidos de acción nacional, de revolución democrática y movimientos ciudadanos, se comprometió a trabajar por el desarrollo de este municipio. Destacó la importancia de ser un gobierno de puertas abiertas, en donde se escuche la voz de todos y sean atendidos, pues afirmó que quien no escucha a su pueblo está destinado al fracaso. Macarena Chávez refirió, entre sus principales propuestas se encuentra a trabajar en tres ejes, el tema de salud, más y mejores oportunidades de empleo para los vecinos de este municipio, y mejorar la infraestructura educativa y atraer educación de nivel superior. Acompañada de Yiguiola Torres, candidata a suplente por el distrito 15 local, David Cortés Mendoza, candidato a diputado local, y los integrantes de su planilla, Chávez Flores, destacó que Lagunillas es un municipio binacional, porque tiene una gran cantidad de personas que se han ido a trabajar a los Estados Unidos, y que se fueron a trabajar allá, porque en Lagunillas no encontraron empleo, y porque necesitaban una mejor calidad de vida para sus familias. De igual forma, se comprometió a traer inversiones, tanto nacionales como internacionales al municipio, para que se detone el empleo en Lagunillas, pues detalló que se buscará que ya nadie salga del municipio en busca de empleo. Traeré más recursos para Morelia, sin moches, ni corrupción, destacó Cocoa Calderón. Mi compromiso es contigo, y trabajaré intensamente para atraer más recursos que nunca a nuestra ciudad, promoviendo proyectos estratégicos que detonen empleos, áreas verdes, espacios deportivos y culturales, infraestructura vial y espacios públicos para ti, sin corrupción, sin moches. Así lo señaló la candidata independiente por el Distrito 10 Federal de Morelia, Luisa María Calderón Cocoa, quien reafirmó su compromiso por la causa ciudadana, tras asegurar que las gestiones que realizará desde el Congreso de la Unión permitirán impulsar proyectos estratégicos en Morelia. La candidata independiente se ha comprometido con los ciudadanos de su distrito a bajar recursos para educación, salud, infraestructura, deporte, cultura, seguridad y apoyos a proyectos estratégicos que permitan que la gente tenga mejores oportunidades y mejor calidad de vida. De esta manera la candidata expresó, Yo les he dado mi palabra a la gente, a mis vecinos de este distrito, de que conmigo no hay moches ni corrupción, que los recursos llegarán directamente a los proyectos estratégicos y vigilaré que el dinero no se quede en el camino, porque eso es un tema que nos lastima mucho y los ciudadanos están hartos de ver cómo se desperdicia el dinero público. De cómo desaparece el recurso y al momento que se audita la obra resulta que no hay obra. Desde ahora les digo que conmigo no va a existir el moche. Asimismo, Calderón Hinojosa agregó que priorizará que el 30% del gasto federal se vaya al pequeño negocio para que todos esos negocios se hagan fuertes y puedan seguir brindando 9 de cada 10 empleos de nuestro país y que esos trabajos puedan entonces ser mejor pagados. Vamos a ganar, destacó Rubén Padilla. Rubén Padilla Soto, candidato a la presidencia municipal Hidalgo acompañado de su esposa Alba Mayra Correa e hijos. Los integrantes de su planilla, la candidata a diputada local Paloma Palomares. Cientos de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, arribó a la plaza principal donde ya era esperado por quienes se han sumado al proyecto de continuidad para realizar su cierre de campaña. Entre vivas y porras y al ritmo de banda, el candidato fue saludado a su paso a las familias ciudad-hidalguenses quienes el día de hoy se vistieron de rojo para manifestar su apoyo y confianza a quien le ha cambiado el rostro al municipio de Hidalgo. En su mensaje, el candidato agradeció el apoyo de su esposa y familia, quienes dijo, me han dado la fortaleza para estar en esta contienda electoral y poderle cumplir a mi gente de Hidalgo y también cumplirle a la historia de nuestro país. Agradezco a los integrantes de mi planilla quienes comparten este esfuerzo para poder salir a las comunidades, a las calles, para presentarnos y decirles que queremos darle continuidad a los proyectos que le han dado desarrollo a nuestro municipio. Gracias a quienes nos acompañaron y nos están acompañando. A don Roberto Molina, a todos los que se sumaron a esta gran manifestación ciudadana. Y me refiero a mi gente de la sierra y de la montaña, a la gente de las comunidades y a la gente de la cabecera municipal. Veo un municipio animado, comprometido, con ganas de potencializar a esta sub-tierra, con fuerza, con ganas de defender a este municipio de la antigua Tajimaroa. Nuestro país necesita de nuevos héroes, nuestro país necesita de nuevos caudillos, que luchen por el bienestar social, que luchen por la prosperidad de las familias. No necesitamos caudillos populistas que prometen lo que no es posible. Es importante que analicen bien el voto, este primero de julio. Te pedimos un voto consciente, te pueden prometer la luna y las estrellas, pero tú sabes que no te las pueden bajar. Por eso vota este primero de julio cinco veces PRI. Rubén Padilla les preguntó a los presentes, ¿podemos contar con ustedes este primero de julio? A lo que respondieron con un decidido sí. Acompañado de varios, Rubén presidente, el candidato les dijo, si contamos con todos ustedes este primero de julio, saben qué va a pasar. Vamos a ganar, vamos a ganar y va a ganar Ciudad Hidalgo. Muchas gracias. Miren, hace que sería unos días, el viernes hicimos un comentario, pero hace ya algunos días dimos nota de un autobús que anda por allá en Rusia. Vamos a ver imágenes, este autobús fue llevado, como le decimos por acá, le decimos guajoloteros o de estilo los piojos, les decimos. Bueno, ellos, unos jóvenes lo arreglaron, lo decoraron al estilo mexicano, se fueron a través de un barco hasta allá, por allá al norte de Europa, después llegaron a Rusia y ha causado un gran impacto en Rusia. Pues hoy tenemos aquí a Martita Bucio, quien es tía de uno de estos muchachos, así es que por allá anda un michoacano de, es decir, con ascendencia michoacana, con sangre michoacana, y precisamente invitamos a Martita que nos platicara de quién es este joven que va entre los tres tripulantes de este autobús que quisiéramos ver en la pantalla que se llama La Bendición. Martita. Sí, me da. ¿Quiénes integran esto que uno es de origen michoacano por ascendencia, Martita? Mira, mira, no, sabes que los otros tipos, no sé, hay algunos... Ahí que le bajan el volumen a la tele. Hay uno que es extranjero, es de Estados Unidos, pero uno es mi sobrino, nieto, porque es hijo de mi hermano José Bucio. Así es. Yo soy tía de don José Bucio de aquí. No le bajan el volumen allá a la tele, sí, gracias. Gracias. Adelante, Martita. Ah, pues mira, este muchacho... No, permíteme, Martita, por ahí has de tener tú la televisión con volumen. No la tengo sin volumen ya. Sí, entonces allá vamos a checar. Correcto, adelante, Martita. Oh, mira, pues sí, mira que estos muchachos se dieron el gusto de poder ir allá a Rusia, pero inventaron esto del camión que decoraron ellos y que le pusieron literas para dormir allí. El camión lo enviaron en barco, ya que lo decoraron, lo enviaron en barco a España. Atravesaron con su camión 10 países de Europa para llegar allá a Rusia. Sí. Y a mí me da mucho gusto, es para mí muy grato saber que un sobrino mío, el sobrino nieto, está allá. Ah, qué bueno. Me da mucho, mucho gusto y te agradezco mucho tu atención, me da. A ver, a ver, a ver, mire, aquí tenemos a... Ah, es uno de ellos, pero son de los que... Es Daniel. 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 Sí. Es que, este, sabes que, como ya mi vista no está muy bien, no lo puedo ubicar, pero este, es Daniel Garza Bucio. Garza Bucio, él es nieto de don José Bucio. Bis nieto. Ah, bisnieto, bisnieto de don José Bucio. Sí, por ahí, alguno de ellos, no sé si a su papá o alguien, lo tenemos como amigo en Facebook. Entonces, por favor, ahí le da un saludo, les da un saludo y a ver si pueden ingresar ahí a la página de TV Tajimaroa. Está este reportaje que hoy estamos haciendo, Martita. Anda, pues, te lo agradezco mucho y para mí, pues, me da mucho gusto, sabes, que están por allá. Y que tengan un feliz retorno, por ahí les comenta. Sí, ahora están vestidos como los, este, la serie del Chavo del Ocho. Ah, sí, por ahí salen, los he visto en la tele. Daniel es el que está vestido del Chavo del Ocho. Ah, bueno, vamos a ubicarlo y este es nuestro paisano de ascendencia de sangre de aquí. Lo que pasa es que él no, no está aquí ni, pero, este, él nació en Durango. En Durango. En Durango. ¿Y allá radica él? Allá radica toda su familia de mi hermano, sí. Ah, bueno, pues, también un saludo para su hermano, Martita. No, mi hermano, este, ya falleció. Ah, ya falleció. Ah, tiene años que falleció. Entonces, ¿será su sobrino? El, este, ¿bande? ¿Su sobrino, el papá de este muchacho? Este, mi so, es mi sobrino, pero sobrino nieto. ¿Nieto, sí? Sí, porque es hijo de mi hermano. Sí, ah, bueno, pues, entonces, qué bueno que nos da esta. Oye, mira, te dije mal, no es hijo de mi hermano, es hijo de una hija de mi hermano. Ajá, ah, bueno. Tu mamá es la que es mi, la que es hija de mi hermano. Sí, la sobrina de usted. La sobrina, mi sobrina Lola, que estuvo aquí conmigo en febrero. Y, este, ya entonces, después me comentaron esto. Ah, bueno, pues, les comenten, les que pueden entrar allá a nuestra página de TV Monarca y nos pueden estar viendo cuando ellos gusten. Ah, ¿cómo no? Yo les digo. Martita, pues, como siempre, le agradecemos mucho. Ya tenía mucho que no nos llamaba. Sí, está de tiempo. Pues, muchas gracias, Meda. A toda su familia, a su esposo, eh. Oye, Meda. Sí. Me quiero preguntar por tu cuñado. Está bien, gracias, está, bueno, delicado, pero está, está bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, Martita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, le agradecemos mucho a Martita Bucio. Siempre, pues, desde que estábamos en Radio Sol, nos llamaba para hacernos algunos comentarios. Ella es muy, una persona que es muy culta, le gusta leer mucho, sabe de poesía, sabe de historia, sabe de muchas cosas. Así es que siempre nos da gusto y hoy nos da también gusto que nos haya llamado y que nos haya dicho que por allí un descendiente de don José Bucio sea uno de los tripulantes de este autobús. autobús, la bendición que causó un gran impacto allá, está causando en Rusia. Vamos a un corte y regresamos. Yo me comprometo a hacer mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Está en ti. Cuidemos nuestros bosques. Quemar áreas forestales para cambio de uso de suelo es un delito. Provocar incendios en bosques se castiga hasta con 10 años de prisión o multas de hasta 3.2 millones de pesos. Detengamos los incendios forestales. Denuncia al 911. Si observas una actividad inusual como excesivo movimiento en algún domicilio, personas o vehículos sospechosos, informa a las autoridades. Denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Bueno, vamos a pasarles a ustedes un documental donde se nos explica, esperemos que el día de mañana podamos tener también aquí o en transcurso de la semana a funcionarios del INE para que nos expliquen muy bien cómo vamos a votar este próximo 1 de julio. Pongan mucha atención, a ver si podemos ver esta página correctamente. No sé si ya la tengamos ahí lista, enfocada. Ustedes me dicen, ahí está. Pongan mucha atención para que vean la manera en que tenemos que votar este próximo 1 de junio. Vamos a dar un poquito más de acercamiento. y bajar la imagen tantito. Ok, más acercamiento. Porque lo importante es que vean la gente, no los símbolos de abajo. Ahí así. Vamos a ver. Pongan mucha atención. Información en redes sociales sobre este punto. La respuesta es, porque así dice la ley electoral, que un voto con varias marcas es perfectamente válido y siempre lo ha sido si va por el mismo candidato. La boleta de presidente que nos van a dar en la casilla, nos vamos a encontrar con Ricardo Anaya tres veces, porque lo apoyan tres partidos diferentes. Con José Antonio Amid otras tres veces y con López Obrador otras tres veces. Imaginemos que cruzamos un solo recuadro y nada más. Por ejemplo, este recuadro, digamos. El voto con una sola marca es lo más usual y, por supuesto, va a ser válido. Irá para Ricardo Anaya el voto de este ejemplo. ¿Y qué pasa si nuestro voto lo hacemos con dos marcas? Tomemos otro candidato para este segundo ejemplo. Este es un solo voto con doble cruz y es válido. Se dará por bueno, porque aparece el mismo candidato en ambos recuadros. Esta boleta será un voto para MIT. Último ejemplo. Un voto con triple marca. Esta boleta es un voto válido también. Un voto que se le va a contabilizar a López Obrador. ¿Por qué? Porque su nombre viene en los tres recuadros marcados. Ahora bien, ¿cuándo se nos va a anular el voto? Pues si mezclamos candidatos de chile, de dulce y de manteca. Ahí sí el voto es nulo, no cuenta. Como en este otro ejemplo. Imagínense, esta persona estaría queriendo votar al mismo tiempo por Anaya, Mil y López Obrador. Eso no vale. Por eso es importantísimo no mezclar candidatos diferentes. Sobre todo porque en la casilla nos van a dar un pequeño manojo de boletas. Y no en todas hacen equipo los mismos partidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la de presidente yo marco PAN, PRD. Van juntos en esa elección. Va a ser válido. Sí, pero a lo mejor en mi boleta de diputados van por separado con diferente candidato. Va a ser nulo. PRI, verde. Otro ejemplo. Válido en la de presidente, compiten y son rivales en otras boletas. Y lo mismo Morena PES, por decir. Válido en una, nulo en otra. Por eso, aunque ya sabemos que es posible marcar más de una opción si los partidos comparten candidato. Mi recomendación es no hacerlo. Mi consejo es hacernos a la idea de marcar un solo recuadro en la boleta. Por dos razones. Uno, no hay riesgo de anular sin querer. Una sola marca nos garantiza no equivocarnos. Y dos, le hacemos la vida más fácil a quienes cuentan los votos. Porque la experiencia nos enseña que es más complicado contabilizar votos con varias marcas. ¿Y qué hay del candidato independiente Jaime Rodríguez? El bronco aparece solo una vez en la boleta. Así que esta sería la única forma de votar por él. Un solo recuadro. Ahora, mucho cuidado con el caso de Margarita Zavala. Porque ella ya abandonó su candidatura. Pero lo hizo con las boletas ya impresas. Por eso la vamos a encontrar aquí. Pero cualquier voto por ella no es válido. No cuentan. Bueno, este es todo un caso porque el INE dijo hace poco que para ellos son votos válidos. El problema está en que la ley electoral, artículo 291 de la ley IP, señala con toda precisión que son votos nulos. Esta es información encontrada para los funcionarios de casilla. No nos arriesguemos a que sin la casilla le van a hacer caso al INE o al tribunal o van a cumplir la regla que está en la ley. Tristemente no es lo mismo. Conclusión, no votemos con letreros. Las boletas no son hojas blancas ni son pancartas. Vayamos a la segura. Marquemos un solo cuadro del candidato registrado que queramos. Y de esa manera aseguramos que nuestro voto vale. Y por último, pero no menos importante. Tenemos acá abajo el recuadro de candidatos no registrados. Dejémoslo muy claro. Excepto para confundir, ese recuadro no sirve ni ha servido para nada. Estos votos se van a ir al mismo basurero que los nulos. No cuentan. La pregunta que uno se hace es, ¿entonces por qué diablos está ahí ese recuadro? Pues eso lo tienen que contestar los legisladores que de manera muy irresponsable durante décadas no han corregido ese error. Por lo tanto, será mejor ignorar totalmente este recuadro de candidatos no registrados. Bueno, pues así es como funciona la boleta electoral en México. Espero les haya sido útil esta información. Ahora ya lo sabes. Bueno, pues ahí tienen esta explicación. Yo nada más agrego que lo que tenemos que hacer es votar con una X. Una X es lo que tenemos que poner allí. No pongan nombre del candidato ni mucho menos. Es una X la que tienen que poner ustedes para que su voto sea efectivo. O vamos a ver si ponemos ahí una X. Y vayan aquí, por ejemplo, en esto de los frentes y las coaliciones, pues efectivamente son tres partidos políticos que van por cada coalición. Tres van por Anaya, tres van por Mid y tres van por Morena. Bueno, con uno que nada más tache, donde se ubique el nombre de sus simpatías, ya sea Anaya, Mid o López Obrador, nada más marquen un solo recuadro. No hay necesidad que marquen los tres para que no haya equivocaciones. Con un solo recuadro con su X, ahí encima de ese recuadro, es válido. No hay necesidad que marquen los tres. Con uno que marque con el nombre de su preferencia, candidato de su preferencia, es válido el voto. Esto para presidentes municipales. Entonces, usted va a tener ahí una para diputados federales. Pues también busque el nombre de su candidato favorito y nada más tache uno de su candidato favorito. Si tachan los tres, si van en coalición, en unos estados si van tres, en otros van dos, en otros va uno. Por eso la recomendación es que tachen un cuadro de su candidato favorito. Puede ser de diferente partido. Bueno, yo para presidente municipal simpatizo por Pulano, que es de un partido. Para diputado, estoy razonando mi voto. Pues no, ahí voy a votar por otra persona que es de otro partido porque considero que es la mejor. Para presidente de la república, voy a votar por otro partido diferente. ¿Por qué? Porque el candidato a presidente me gusta más este. Entonces, usted puede votar diferenciado. ¿Y qué quiere decir esto? Que votemos diferenciado. Que estamos, demostramos que estamos analizando qué candidatos son los que queremos. Son los que nos convencieron. Claro, habrá gente que diga, no, yo voy a votar todos por el mismo partido. También es aceptado. Cada quien su preferencia. Así es que tiene todas esas opciones. Por eso lo mencionamos aquí nosotros. Bueno, por nuestra parte es todo. Ya nos dicen que el tiempo se nos ha venido encima. Y vamos a ver si por ahí en la tarde tenemos más candidatos que vengan aquí. De todos los partidos son bienvenidos, insistimos. Es abierto para todos los partidos sin cortapisas. Para que después nos digan que no se les dio espacio. Pueden venir de cualquier municipio. Ya ahorita nos comprobaron que vienen de Morena, de Irimbo. Bueno, pues son bienvenidos con mucho gusto. De cualquier municipio donde estemos llegando con nuestras señales. Y de cualquier partido pueden estar con nosotros aquí para que expongan sus propuestas electorales. Que pasen un bonito martes. Allá en los controles técnicos está Adrián Garfias y está Irene. ¿Irene qué? Navarrete. Navarrete, porque ya me reclamó otra vez. Tengo apellido. Irene Navarrete. Vamos a ver esta llamada. A ver si de último momento es algún comentario que quieran hacernos. Sí, esa es la situación. Nosotros quisiéramos que más gente nos llamara con mucho gusto. Nosotros recibimos todas las llamadas. Nos da mucho gusto que nos hablen. Vamos a ver cómo están. Nublados y posibles granizadas se esperan para este martes. A ver, vamos a ver hoy martes. Según esté nublado, máxima 23, mínima 12 en Marabatío. Estará lloviendo. Bueno, pero ya tarde, por la tarde. ¿Quién es el que nos llama? Una señora. A ver, permítame. Porque si luego queremos que nos llamen y luego no les contestamos, pues no, ¿verdad? Bueno, ¿quién habla? ¿Sí quiere salir al aire? A ver, dígame. Sí. ¿En dónde? Ah, no, porque hicieron la presentación. A ver, ahorita le explico, permítame. Sí, muy atinadamente nos llama una persona. Dice que en la planilla que estuve presentando de ejemplo no aparece el independiente. En este caso, ¿se refiere usted al del municipios? Bueno. Bueno. Sí, aquí al... ¿Se refiere al municipal al mundo? Sí. No, ah, bueno, yo la planilla que presenté fue para presidentes de la República. Y ahí, en el caso, sí se mencionó a Bronco, que es independiente, no sé si vio, porque es una planilla para presidentes de la República, donde puede haber más confusión, porque son tres partidos por cada candidato. Y en el caso del, para la planilla de presidentes, la boleta de presidentes municipales, este, pues sí aparece, aparece el independiente, ahí es mundo independiente, incluso va a venir el eslogan, nos lo dijo hace un momento el candidato. Así es que por eso no aparece, la que se puso de ejemplo es una muestra nacional de presidentes de la República. Muchísimas gracias. Sí, pero no se preocupe, sí viene, eh, para la... Como nos van a dar, fíjese, nos van a dar una hoja, una boleta para presidentes de la República. Una boleta a diputados senadores, una boleta a diputados locales y una boleta a presidentes municipales. Así es que vamos a tener, ¿qué? Seis boletas en nuestras manos. Por eso es importante que escojan muy bien y tachen sobre el nombre del candidato que ustedes prefieran. Gracias, muy amable. Gracias por su llamada. Bueno, pues ahí tienen. Gracias, que pasen un bonito martes. Y sí, pues la lluvia empieza a partir de las seis de la tarde hoy en todos los municipios. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, todos es a partir... Bueno, en Tlalpujagua también se estima que es ya a partir de a mediodía. Parcialmente nublado en todo el oriente del estado, con lluvias en toda la región. Así es que tome sus precauciones. Que pasen un bonito martes. Que pasen un bonito martes.